¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, hoy os traigo un videaco que os va a encantar, gente. Como os había prometido, hoy vamos a hablar de cómo crear tu propio deck, ¿vale? Cómo crear tu propio mazo. Antes de nada, quiero deciros que esto es algo muy sencillito, es más difícil explicarlo que aplicarlo. Esto es, pues casi como suele suceder con cualquier juego de cartas, que aprendes antes a base de jugar y equivocarte, de, ay, está arreglando ahora sí o lo que sea. Que realmente, que te lo están explicando, de, y ahora tienes que hacer esto, y el juego va de esto y tal y cual, y te acaban llenando la cabeza de conceptos. Y es todo, de verdad, mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, para todas aquellas personas, incluso que no estén interesadas en el hecho de crear sus propios decks y que creen que no tienen tiempo y que, bueno, pues no les interesa mucho pelearse con, con, bueno, encontrar el mazo que más les gustaría y demás, tengo que deciros que quedaos, ved este vídeo, porque este vídeo, por lo menos, si no lo utilizáis para poder crear vuestros propios mazos, sí que os va a valer, por lo menos, para saber identificar qué cartas son buenas y qué cartas son malas, ¿vale? Y entonces también, cuando queráis, pues a lo mejor copiáis el mazo de un creador de contenidos, o a lo mejor alguno que habéis visto en Marvel CDB o lo que sea, pues vais a poder identificar de una manera más rápida y más sencilla, oye, pues este me gusta más, porque tiene esta, 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 esta carta, y entonces este deck está haciendo esta serie de cosas, bueno, es una manera de saber identificar mejor las cartas y saber identificar mejor los mazos, ¿vale? Y qué es mejor y qué es peor. Entonces, no solo os va a servir para crear vuestros propios mazos, sino que también para identificar mejor qué cartas son más útiles y cuáles no. Entonces, antes de nada, vamos a empezar por algo muy sencillo. Cuenta la leyenda que Gambito, digamos que vino a ser, o bueno, que podría ser, según la leyenda, el elegido que uniera al gremio de los ladrones y al gremio de los asesinos, y crear el gremio de los ladrones y los asesinos, y crear un credo, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer ahora como creadores de decks. Vamos a generar aquí, crear aquí nuestro propio gremio de ladrones y asesinos, de taures, de las cartas, y generar nuestro propio credo. Como sabéis, muchos que a lo mejor habéis jugado al Assassin's Creed, por ejemplo, cualquier gremio, cualquier grupo de personas tiene sus propios preceptos y sus propias máximas, ¿no? Creo que en Assassin's Creed decían algo así de, nada es verdad, todo está permitido. Vale, pues aquí como nuestro gremio de creadores de decks y de creadores de gremios de ladrones, asesinos, taures y demás, vamos a crear nuestros propios preceptos también. Bien, precepto número uno, apuntaoslo bien, todos los juegos son el mismo juego. Pero Gambito, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que todos los juegos son el mismo juego? Bien, vamos a verlo. Vamos a destapar aquí alguna carta. ¿Qué tengo aquí? Vaya, una carta de Magic. ¿Qué dice aquí? Bueno, pues que esto hace dos de daño a una criatura que viene a ser un esbirro o al villano, ¿vale? Lo vamos a entender así. O sea que esto perfectamente podría ser una carta de Marvel Champions. Segunda carta. Por un coste dos, esto es un coste uno. O sea que más o menos os estáis haciendo una idea de cómo de buena o de mala es la carta. Y aquí por un coste dos, en vez de hacer dos daños, te va a hacer cinco. Pero solo a las cartas que no tengan, a los esbirros que no tengan aéreo. Entonces ya no vale para villanos, hace mucho daño. Y además solo vale para esbirros que no tengan aéreo, ¿vale? Os podéis ir haciendo una idea de cómo de buena o de mala es la carta. Aunque no tengáis ni idea de Magic. Aunque no tengáis ni idea de Magic. Exactamente hace esa carta traducida a Marvel Champions, ¿vale? Siguiente. Puedes sacrificar una criatura y ganas una vida y robas una carta. Vale, interesante. Me podría bajar a Nick Fury y como total Nick Fury se me va a ir al final del turno. Lo que hago es sacrificarlo, se va al descarte, gano una vida y robo una carta. Y además es una mejora, ¿vale? No sé, los encantamientos vendrían a ser algo así como las mejoras en Marvel Champions, ¿vale? Entonces veis que aunque es un juego completamente distinto, con otro lore, veis que hay paralelismos, ¿vale? Siguiente carta. Mira, cuando el bruto del laboratorio entra al campo de batalla, que viene a ser entre en juego, pon las cuatro primeras cartas de tu biblioteca en tu cementerio. O sea, ponlas en el descarte. Buah, pero ¿y esto para qué lo querría un aliado así que me ponga cartas en el descarte? Ostras, pues esto para Warlock puede ser muy interesante porque juega con el descarte. Y entonces ya le vais encontrando un hueco a este tipo de cartas. Y vais viendo que, por ejemplo, tiene tres de vida, por ejemplo, tiene tres de ataque o tres de intervención, podría ser un equivalente. Tiene un coste cuatro. Entonces, más o menos, aunque no tengáis ni idea de Magic, os estáis haciendo una idea de cómo de caro es, de cuál es su calidad, de en qué mazo podría ir, ¿con qué héroe podría ir? Vale, siguiente carta, que bueno, esto responde además a una expansión que salió en Magic que fue de mis favoritas, si no mi favorita, porque trataba el tema de los rasgos tribales, que os digo yo muchas veces que me encantan los tribales, ¿no? Que me encanta, pues, a ver cuándo sale el tribal de Shield y vemos todas esas cartas de Shield, ¿no? Y aquí había, pues, como todo un tribal de bribones y trasgos, que se les llama. Y entonces, pues, en vez de tener un coste cinco, si hacías una serie, bueno, os lo voy a acercar un poquito. Ahí hay un tres y dos recursos más, ¿vale? En vez de gastar cinco, podrías jugarla solo por tres, si hacías algo muy concreto, pues, con trasgos o con bribones, ¿no? Este tipo de cartas las vamos a poder ver seguramente con las cartas de Miles, de Shield, de decir, bueno, pues, esto te va a costar cinco, pero si hiciste X cosa con una carta de Shield, pues, te va a costar menos. O te lo vas a poder bajar gratis o lo que sea, ¿no? Y, bueno, hace una serie de cosas. Entonces, cuando entra en juego, ¿no? Nos dice, cuando el Escuadrón Tijereta, que también los nombres de Magic dan, bueno, son para tratar aparte en otro vídeo. Cuando entra en juego el Escuadrón Tijereta, si se pagó su coste de rondar, que es este, busca en la biblioteca del oponente, que sería en el deck del villano, Tres cartas y remuévelas del juego. Imaginaos, una carta de Shield, que cuesta cinco, pero si has hecho algo con una carta de Shield antes de jugarla, vas a poder bajártela por tres y, además, vas a poder quitarle tres perfidias, las que tú quieras, al mazo de encuentros. ¿Es buena o no es buena? Vale, pues esto, aunque no tengáis ni idea de jugar a Magic, si de repente os dan una baraja y veis esta carta, ya lo estáis sabiendo identificar. ¿Por qué? Porque todos los juegos son el mismo juego. Y os voy a poner dos ejemplos más y ya pasamos a otras cosas. Contrarresta el hechizo objetivo a menos que su controlador pague cuatro. Coste tres. Vale, esto va a jugarse en el turno del villano, porque hay que contrarrestar una carta de encuentros, una perfidia, por ejemplo. Vale, cuesta tres. ¿Qué sabemos de un coste tres en el turno del villano? Que es muy caro. Pero bueno, contrarresta una perfidia o le pone otra penalización, ¿no? Imaginaos que esto es un evento de coste tres que nos va a decir, contrarresta una perfidia o hazle cuatro de daño al villano. Y te comes la perfidia, ¿vale? Esto podría ser algo que estuviese, pues no sé, o sea, te lo puedes jugar como evento o a lo mejor podría ser una planificación que saltase. Y entonces, cuando salga la siguiente perfidia, elige entre descartar esa perfidia o hacerle cuatro de daño al villano. Pues podría ser una carta. Entonces, más o menos, aunque sea cara, si llegas a un evento que tienes que pagar en el otro lado, más o menos te vas dando una idea de cuánta calidad tiene esta carta, ¿vale? Y vamos con la última. Y ya terminamos. Dice que el ciervo de Somberwald, cuando entra al campo de batalla, cuando entra en juego, puedes hacerlo luchar contra una criatura objetivo, ¿vale? Puedes hacerlo luchar contra un esbirro. Entonces, luchar es que se peguen los dos a la vez, ¿no? Pues este pegaría de cuatro a un esbirro. Entonces sabemos que esto, aunque cueste cinco, tres y dos recursos más, aunque nos cueste cinco, sabemos que cuando entra en juego va a poder reventar a un bicho, a un esbirro que tenga culo cuatro. Y entonces, más o menos, también os estáis haciendo una idea de cuál es la calidad de esa carta, cuánto es su coste, es bastante caro, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, primer precepto, primera máxima de nuestro gremio de taures, de ladrones y asesinos. Todos los juegos son el mismo juego. Pero Gambito, ¿a dónde quieres llegar? Bueno, me lo vais a ir viendo, ¿vale? Porque esto es importante para luego ir identificando cartas. Segundo precepto de nuestro gremio, gente. Todas las cartas son la misma carta. ¿A qué me refiero con esto? Primero, tenemos que ir entendiendo que todas las cartas son la misma carta. Vamos a empezar por algo sencillito, ¿vale? Tenemos aquí a María Gil y tenemos que tiene dos de intervención, uno de ataque, coste dos, dos de vida. Cuando entra en juego, robas una carta. Prácticamente la misma carta es Ironheart, solo que tiene uno menos de intervención. Y es después de que la juegues desde tu mano. Bueno, si tú sabes, has jugado a María Gil, y os pongo el ejemplo de María Gil porque es una carta que viene en la caja base. Así que más o menos todo el mundo la habrá jugado. Si tú sabes que María Gil te da buen resultado, la has ido jugando y sabes que es un aliado muy interesante. Cuando tú leas a Ironheart, vas a poder identificar de manera más sencilla cómo de buena es esa carta. ¿Vale? Y vais a poder ponerla en su valor apropiado, ¿vale? Y decir, bueno, pues es buena hasta este nivel, ¿vale? Si María Gil es un 8, porque además tiene dos en intervención, Ironheart es un 7. ¿Qué sucede? Que a Ironheart la puedo jugar con cualquier deck. María Gil solo puede ir en liderazgo. Entonces, eso es importante. Ay, es que juego agresividad, pero necesito a María Gil, pero María Gil va en liderazgo. Bueno, pero tengo a Ironheart y sabemos de la calidad de María Gil. Si María Gil me funciona en liderazgo, ¿por qué no me va a funcionar Ironheart? Puede ser una posibilidad, ¿vale? Siguiente carta. Tigre Blanco. Ah, pero es un coste 3, pero prácticamente hace lo mismo. Dice que después de que juegues a Tigre Blanco desde tu mano, roba X cartas, siendo X igual al número de la etapa del villano. Bueno, entonces, tiene mejores stats, tiene la misma vida, pero cuesta uno más. ¿Qué sucede? Que te va a hacer robar lo mismo a no ser que juegues en experto. Porque en experto ya empiezas en etapa 2 y luego etapa 3. Te puede hacer robar dos cartas o hacerte robar tres. Entonces, aquí ya puedes empezar a ver, vale, pues a lo mejor en normal me interesan mucho más estas dos cartas porque tienen peores stats, pero es más barata y me hace robar las mismas cartas. Y a partir de experto ya me interesa muchísimo más Tigre Blanco. O a lo mejor me interesa llevar las tres porque quiero robar mucho. Pero más o menos, por comparación, nos vamos haciendo una idea de cuáles son las mejores cartas. ¿Qué sucede cuando aparece algo así? Vale, otro coste más. Mismas stats. Uno más de vida, pero al final del juego se va. Pero también te hace robar tres cartas. Fijo. No es que a lo mejor te hace robar tres cartas. No, no. Te hace robar tres fijo. Y además te da la opción de que en vez de eso puedes quitar amenaza o hacer daño. Entonces, tiene mucha versatilidad. Además, si Ironheart te funcionó siendo básica porque pudiste completar ese deck que no tenía tanto robo, a lo mejor introduciendo otra básica más, aunque sea más cara y que te hace robar mucho más, dices, ostras, pues tiene mucha calidad. Entonces, más o menos, vemos que todas las cartas son la misma carta. Lo único que sucede es que tienen un coste más arriba, un coste menos abajo, te hace robar una carta más, te hace robar una carta menos. La única carta que existe en Marvel Champions es una coste cero, intervención cero, ataque cero, vida cero. Esa es la única carta que existe. Todas las demás son una variación de esa carta. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros lo que vamos a tratar de hacer, poco a poco, es tratar de borrar los nombres de las cartas, borrar la pegatina, borrar la ilustración y entrar en Matrix, entrar en las stats de esas cartas. Entonces, quitar del medio todo el lore y tratar de identificar las cartas. Vale, pues si esta es buena, esta entonces es buenísima porque me hace robar tres, a no ser que tenga diferentes particularidades que no haya visto. Y vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, esto, mismo coste que Nick Fury, más o menos, yo ya sé cuánto me va a costar bajarme esta carta, si me ha costado mucho bajarme a Nick Fury. Digo, ostras, es que esta es muy cara, ¿eh? A ver, a ver qué hace. Entonces, ¿esto qué hace? Nos hace robar una carta por turno. Ojo, ojo, si Nick es bueno porque me hace robar tres en un turno, imagínate que me he robado esto al principio y lo bajo. ¿Cuántas cartas habéis robado al final de la partida? ¿10? ¿20? Gracias a esta carta. Ojo, es muy buena también. ¿Qué sucede? Que no me va a defender. ¿Qué sucede? Que no me va a ayudar con la intervención. ¿Qué sucede? Que no me va a ayudar con el ataque. Tiene otras cosas que tampoco va a poder hacer. No me deja elegir, solo me deja robar carta. No me da a elegir entre hacer otras habilidades. Entonces, ves a base de comparar y a base de ir jugando, que todas son la misma carta, pero con sus particularidades. Vale, ¿qué sucede? Si de repente me enseñan una mansión de los vengadores, jamás he visto a Black Panther. ¿Vale? Esta carta es de Black Panther. ¿Qué sucede? Si nunca lo he visto y de repente leo esta carta, que dice que en vez de cuatro, cuesta dos. Y en vez de robar una carta, robas dos. Lo único que solo puedes hacer en alter ego. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por la mitad de precio? Estoy robando dos cartas por turno siempre y cuando esté en alter ego. ¿Vale? A que ya vamos hilando la calidad de cada una de ellas. La importancia de cada una de ellas. ¿Cuándo va a ser importante? ¿Me voy mucho alter ego? ¿Me voy poco alter ego? ¿Me va a compensar? ¿Vale? Siguiente carta y seguimos con Black Panther. Y esto es un ejemplo que ya os puse en uno de los últimos vídeos. El Vibranium. Tenemos dos. ¿Qué había sucedido con el Vibranium? En el deck que os traje de Black Panther con Duende Verde. Que era básico, que era importantísimo dentro de ese deck. ¿Vale? Porque nos abarataba muchos costes y podíamos hacer un montón de cosas como bajarnos estas cartas. ¿Qué nos sucedió con Groot? Que no teníamos el Vibranium. Pero todas las cartas son la misma carta. Reduce en dos el coste del próximo aliado que se juegue. ¿Tiene contrapartidas? Sí, tiene contrapartidas. Que solo puedes utilizar con aliados. ¿Qué sucede? Que lo puedes jugar con los Guardianes. Entonces, vale. ¿No tenemos el Vibranium? No. Pero tenemos algo muy similar. Muy similar. Muy parecido. Y entonces, si en el deck de Black Panther el Vibranium me funcionó muy bien, aunque no sea igual de bueno, es muy probable que el Bienvenidos a Bordo con los aliados también me funcione muy bien. Entonces, dos preceptos para nuestro credo de gremios de ladrones y asesinos. Todos los juegos son el mismo juego. Todas las cartas son la misma carta. Ahora que ya sabemos todo esto, ahora que ya vamos a tratar de entrar en Matrix, borrar todos los nombres de todas las cartas de Marvel Champions, todas las frases que aparezcan, todas esas cosas que nos llenan los ojos porque son personajes que reconocemos y que nos divierten, vamos a centrarnos en lo importante que son sus stats. Y saber que de nada vale que, por ejemplo, haya un bicho, esto suele suceder mucho en todos los juegos y sobre todo con gente que está empezando, que a lo mejor le dicen, vale, pues ahora hay un Nick Fury que entra por 10, tiene un coste de 10, pero hace 1000 de daño. Y entonces es algo que sucede mucho con los niños, que te dicen, ¡Buah, mira, hace 1000 de daño, Gambito, esta carta es buenísima! Y entonces es cuando tú les tienes que explicar que, sí, es buenísima, hace 1000 de daño. ¿Cuántas veces vas a poder tener los recursos suficientes para pagar 10? Ya te lo digo yo, nunca, nunca. Entonces esto es una carta muerta. Si te cuesta 10, por muchas cosas guays que haga, esa carta no te vale de nada. Es mucho más interesante un Nick Fury. ¿Que tu deck no va a poder pagar un coste 4? Pues entonces Nick Fury es una carta inútil. Te va a interesar mucho más un Tigre Blanco. ¿Que nunca vas a poder llegar a un coste 3? Pues entonces te va a interesar mucho más María Gil. Entonces, en función de cómo sean también tus intereses de cara a generar una baraja, vamos a saber qué cartas nos van a ser más interesantes y cuáles no. Y creo que ahora, con esta pequeña aclaración del principio, vamos a entender mucho mejor cómo vamos a poder construir nuestros decks. Lo primero es saber identificar, y permitirme que le dé la vuelta a la chuleta, ya que aquí hay muchas cosas que contar. Vamos a tratar de identificar cuáles son las cartas que merecen la pena y cuáles son las cartas que no. Entonces, parte número 1. ¿Cómo crear nuestro deck? Hay tres pasos fundamentales. El primero, identificar a nuestro héroe. ¿Vale? Imaginaos que tenemos aquí al señor Thor y queremos crear una baraja para Thor. Vamos a poner por aquí, dadme un segundo, que coloque todo más o menos. ¿Vale? A lo mejor decís, ah, mira Gambito, que tío, que siempre las coloca así para que quede bonito. No, no es para que quede bonito. Paso número 1, identificar al héroe. Y lo más importante, identificar sus costes. ¿Vale? Dentro de este paso número 1 hay que identificar costes. Ver qué costes tiene y por qué. Porque eso ya un poco te va a caracterizar al héroe. Vas a ver si es muy cara, si sus cartas son muy caras. Si no, si vas a poder jugar costes muy altos o costes muy bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que ver su capacidad de intervención, de ataque, de defensa. ¿Dónde va a ser bueno este héroe? En ataque, en defensa, en intervención. ¿Cuánta vida tiene? Vale, tiene mucha vida. Tiene 14. ¿Cuánta mano tiene? Tiene 4. Vale, vamos a tener pocas cartas. Vale, ya vas tomando nota. Te coges un papel y vas anotando. Vale, pues tiene esto, tiene esto otro. Los rasgos, que luego lo veremos. Entonces, primero, ver costes. Segundo, tiene generadores de recursos. Porque todas estas cosas las vamos a tener que ir viendo con cada mazo que nos veamos. Costes, generadores de recursos, generadores de robo. Y qué hace este héroe que no hagan otros héroes. Además de sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, primero, costes. Vale, ¿cuáles son los costes? Buah, pues es bastante caro. Jova, pues solo tiene una mano 4. Ojo, vamos a tener que sufrir bastante con estos costes. A ver cómo hacemos. Entonces, ¿tiene generadores de recursos que nos ayude a pagar esto? Sí, tiene 2 además. Ah, vale, interesante. Además son generadores universales. No son generadores que entren con contadores y luego se vayan. O sea, no universales, perdón. Que duran durante toda la partida. Vale, perfecto. Generador de robo. ¿Qué generador de robo tenemos? 0. A no ser que... A ver, ¿qué dice por aquí? Que pongas esbirro, quitas amenaza. ¿Y qué hace este hombre? Que cuando se le enfrenta un esbirro, roba 2 cartas. Ah, vale, vale, vale. Entonces le beneficia que entren esbirros para robar cartas. Vale, vale. Pues el generador de robo es tratar de encontrar esbirros. Vale, interesante. Te lo apuntas. Vale, ¿qué hace este héroe? Que no hagan otros. Primero, que cuando se le meten esbirros en mesa, roba cartas. Segundo, pues no sé, por ejemplo, tiene daño en área. Que puede hacer bastante daño a diferentes héroes a la vez. Tiene la capacidad de la brutalidad. De poder quitarse un esbirro muy gordo y además hacer daño al villano. ¿Qué otras cosas puede tener? Tiene el aéreo. ¿Qué cosas tiene que no puedan hacer otros héroes? Tiene el aéreo prácticamente permanente. Porque si lo da el Mjolnir. Tiene un ataque 3 que prácticamente no lo puede conseguir ningún héroe. Hay muy pocos que tengan ataque 3. Él lo tiene prácticamente siempre. Se puede buscar una carta de Rasgo Asgard. Vale, Rasgo Asgard nos lo apuntamos, importante. Rasgo Asgard es algo que puede hacer este héroe y no puede hacer nadie más. Que se pueda buscar cartas Asgard. Bueno, no sé si Valkyria, ¿vale? Pero me vais entendiendo. Y poco a poco vas generando una lista de qué cosas tiene buenas y qué cosas tiene malas. Por ejemplo, fortalezas y debilidades. Debilidades, intervención. Estamos viendo que intervención tiene muy poca intervención. Por ejemplo, debilidades. ¿Se puede preparar? No, no se puede preparar. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque se podría preparar con Damasif. Pero es la única carta que lo prepara. Vale, debilidades. Pues tampoco tiene muy buena defensa. Fortalezas, tiene mucha vida, ¿vale? Además, con el Yelmo vemos que nos podemos ir aún a más vida, ¿vale? Nos podríamos ir a 19 de vida. Vale, interesante. Otras fortalezas que tienen mucha recuperación. Por ejemplo, cosas que se podrían tener en cuenta de cara a la construcción de un mazo para Thor. Vamos a coger aquí a la señorita Viuda Negra, ¿vale? Tan diferentes y tan iguales. Primero, Natasha Romanoff tiene 9 de vida y Odinson tiene 14 de vida. Ella tiene 3 de recuperación y él tiene 4 de recuperación. Entonces, ¿qué sucede? Tiene mejor intervención, peor intervención. ¿Qué sucede? Por las características de uno y otro, vemos que Viuda Negra interviene mucho mejor que Thor. Además, Viuda Negra, por lo que sabemos de ella, ¿vale? Ahora vamos a hacer un poco de trampa. Ahora vamos a entender que la conocemos y que sabemos todo acerca de Viuda Negra. Sabemos que Viuda Negra puede pasarse mucho tiempo en alter ego y sufre poco y que Thor va a tener mucha vida, le interesa estar pegando y va a querer estar mucho tiempo en héroe. Y además, como tiene muy poca intervención, le va a fastidiar mucho el hecho de irse a alter ego porque no va a poder hacer muchas de las cosas que le gustaría hacer, ¿no? Y atacar, etc. Pero lo bueno que tiene es que tiene 4 de recuperación. Entonces, se recupera un poquillo más. Viuda tiene menos vida, pero lo necesita menos. Entonces, se recupera menos. Entonces, a la hora, y esta es una pregunta que me han hecho mucho, Gambito, ¿qué carta te gusta más, camarote de tripulante o tomarse un respiro? Bueno, pues lo que siempre respondo es, depende del héroe, depende de tus cartas. ¿Por qué? Si tú te vas a ir yendo muchas veces a alter ego, muy a menudo, porque tu héroe tiene muy poca vida y a poco que se coma un poco de daño, ya tienes que volverla a alter ego. Y además, en alter ego tu héroe no sufre mucho, ¿qué te va a interesar? Un camarote. Porque tú, cada vez que te cambies, te vas a curar 2 de vida. Te curas de uno, cuando te den el turno, te curas de otro. Y todos los turnos te estás curando 2 de vida y además no te agotas. ¿Qué sucede si esta carta se la ponemos a Thor? Thor tiene muchísima vida, quiere estar pegando todo el rato, porque es lo que le interesa. Cuando se cambia alter ego, solo se va a cambiar una vez cada muchos turnos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vuelva alter ego, habrá comido un montón de vida. Y esto no te va a valer de nada, porque a Thor curarse de 2, pues no le sirve de nada. A Natasha sí, porque solo tiene 9 de vida y tiene que estarse cambiando todo el rato y se cambia muy a menudo. Entonces, curarse de 2 cada 2 turnos, pues muy bien. Thor curarse de 2 cada 8 turnos, por decir un número, no le vale de nada. No le vale de nada, porque luego estará a 2 de vida, se da la vuelta y lo revientan. Entonces, Thor va a necesitar, cuando se dé la vuelta, una recuperación masiva. Va a tener que agotarse para hacerse 4 de recuperación. Entonces, si ya te vas a tener que agotar, en vez del camarote, te va a interesar mucho más el tomarse el respiro, porque te va a meter 2 más a la recuperación. En vez de 4, te vas a recuperar de 6. Y en este tipo de cosas es donde nosotros tenemos la capacidad de tomar una decisión sabiendo identificar el héroe. Son el mismo héroe, solo que uno tiene más recuperación y más vida. Y la otra, menos recuperación, menos vida. Esta tiene más intervención. Curioso que tenga más intervención, porque puede estar más en alter ego. Puede dejar que se cargue mucho más el plan. Y Thor tiene menos intervención. Puede dejar que se cargue mucho menos el plan. Y tiene que irse menos a alter ego. Todo, más o menos, si el juego está bien diseñado, está compensado. Entonces, donde unos pierden, otros ganan. Y donde otros ganan, otros pierden. Vale, pues una vez dicho esto, y más o menos identificado a nuestro héroe, pasaríamos al paso 2 de cómo crear nuestro deck. Que sería buscar sinergias. Preguntas clave dentro de este paso. ¿Qué aspecto nos interesa? ¿Qué arquetipo nos interesa? Y lo más importante de todo, las palabras clave. Bien, entonces, aquí tenemos que mirar qué palabras clave se repiten dentro de nuestro héroe, que ya lo habremos visto en el paso anterior de identificarlo. Vemos que nos interesan palabras como esbirro. Vemos que nos interesa la palabra intervención. Vemos que nos interesa la palabra aéreo. Vemos que nos interesa la palabra esgar, vengador. Y ver dentro de todas esas cartas, dentro de todos esos rasgos, qué cartas pueden cuadrar mejor dentro de Thor. Entonces, muy sencillo, vamos a buscar la herramienta más útil en estos casos para la creación de decks y sobre todo para la búsqueda de cartas. Y entonces, ahora os voy a cambiar la pantalla. Nos vamos a ir aquí a Marvel CDB y vamos a tener aquí algo muy interesante, que es la búsqueda de cartas. Entonces, dos pestañas que tenéis que tener muy claras y que yo utilizo mucho. Una es la de texto. Vale, aquí ya tendréis cosas, ¿no? Como Ready, prepararse. Vale, prepararse. Pues a lo mejor en algún momento busqué algo sobre algún héroe para prepararlo mucho y ver qué cartas hay que puedan preparar a mi héroe. Otra, derrotar. Vale, pues a lo mejor me interesaba, bueno, Defeat, derrotar. Me interesaba saber cartas que derrotasen y qué disparadas podrían generar para darle fortalezas a mi héroe. Engage, que es enfrentarse. Vale, esto seguramente, Engage y Asgard, lo busqué con respecto a Thor. Vale, de a ver, cuando se me enfrenten esbirros o cuando se me enfrente, bueno, pues cuando tenga algo el rasgo Asgard. Entonces metes aquí Asgard, por ejemplo, tenemos absolutamente todas las cartas, no niego ninguna, ¿vale? No meto ningún otro parámetro y le doy a buscar. ¿Y qué sucede? Bueno, ahora quedó mal. Pero en teoría, texto Asgard, sí, lo estoy poniendo bien. Vale, pues no sé por qué hace esto. Vamos a buscar otro, porque a veces, yo creo que se buguea a veces. Vamos a poner otra. Vamos a poner, por ejemplo, esbirro, que en inglés es minion, ¿vale? Ponemos en texto minion, vamos aquí, y nos van a salir absolutamente todas las cartas que tienen que ver con esbirros. Tanto en agresividad, como, bueno, cartas de campaña que no nos interesa, básicas, justicia, liderazgo. Entonces, de un primer vistazo, ya solo por los colores, estamos viendo que agresividad es donde más se repite el término minion, el término esbirro. Entonces, muy probablemente, si queremos hacer un deck orientado a esbirros, vamos a tener que jugar en agresividad, que es un poco lo que sucedió con Thor, ¿no? Que os lo traje hace poco. Vale, pero no solo hay que buscar en esta parte, en texto. A veces, lo que más nos interesa es buscar el rasgo. Ah, vale, por eso me lo... Ah, creo que era aquí. Vale, vale, vale. Aquí es el rasgo. Entonces, aquí ponemos rasgo, que es trades, ¿no? Ponemos Asgard. Vale, búscame, por favor, querido señor de Marvel CDB, todas las cartas con el rasgo Asgard. Le damos a buscar y aquí tenemos todas, ¿vale? A un primer vistazo, vemos que absolutamente la gran mayoría de cartas, menos el pobre Beta Ray Bill, están en agresividad también. Entonces, si a Thor le va bien el tema de los esbirros, si a Thor le va bien el tema de Asgard, lo más probable es que a Thor le vaya bien el rasgo de agresividad, que es donde están esas dos palabras clave, ¿no? Y un poco así con todo, no tiene por qué ser, por ejemplo, en vez de Asgard, podemos buscar, pues, pensando ahora en Viuda Negra, las planificaciones, que en inglés es Preparation. Pues ponemos aquí Preparation, le damos a buscar y aquí están todas las planificaciones de las que puede valerse Viuda Negra para poder hacer su deck, ¿vale? Porque sabemos que con Viuda Negra va muy bien todo esto. Que a lo mejor no queremos utilizar Preparation con Viuda Negra, bueno, pues buscamos otras opciones que haya de cara a la heroína y demás. Entonces, ahora, dadme un segundo, vamos a volver a cambiar la cámara. Vale, entonces, ahora, más o menos, tenemos claro cómo buscar esas cartas y entonces, digamos que aparece una segunda parte dentro de este Buscando las Inergias, ¿vale? Una vez que ya hemos encontrado las cartas que más nos convencen, hay cosas que hay que tener claras. Primero, muy importante, gente, de verdad, hacedme caso, porque os vais a sorprender a vosotros mismos con vuestras capacidades para crear decks. Por favor, no miréis decks. En este paso de buscar sinergias, no miréis decks. Paso número uno, trato de identificar a mi héroe. No miro decks. Paso número dos, trato de encontrarle sinergias con las cartas que me voy encontrando de Marvel CDB. No miro decks, no miro mazos. De ningún creador de contenido, de ninguna lista que haya, por muchos votos que tenga, no lo miro. ¿Por qué? Pues porque lo importante es hacer todo este proceso, ¿cómo decirlo? Limpio, ¿vale? Sin ningún condicionamiento, sin ninguna intoxicación de fuera. Que sea un análisis tuyo, un análisis propio, porque a lo mejor incluso puede que estés encontrando cosas que el resto de personas no se han dado cuenta. Es muy posible que le encuentres, pues, alguna habilidad a Thor que nadie ha visto hasta el momento y que le saques provecho a ella. ¿Por qué no? ¿Vale? Entonces, no os condicionéis la mirada por ningún tipo de deck de nadie. Tratad de hacerlo vosotros mismos. Una vez que en este paso de buscar las sinergias tenemos un mazo más o menos listo, ¿vale? Pues a lo mejor nos interesa meterle más daño al héroe. Hemos visto que iba bien en agresividad. Hemos visto que le iban bien las cartas de buscarse aliados. Perdón, de buscarse esbirros. Hemos visto que tenía problemas con la intervención. Entonces, hemos metido algunas cartas que ayudan en la intervención. Que es otra palabra clave que podríais buscar. Intervención. A ver qué intervención en aspecto de agresividad tenemos. Hemos visto que le vendría bien curarse porque pasa mucho tiempo en héroe sin poder irse a alter ego. ¿Vale? Hemos visto que no tiene cómo prepararse. Entonces, esta carta le vendría bien. Etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que más o menos tenemos ya lista la baraja, lo que hacemos es una primera fase de testeo. Entonces, ahí vamos a coger un escenario y vamos a empezar a jugar. Y a lo mejor tenemos, imaginaos, 100 cartas seleccionadas, pero nos vamos a quedar solo con 40. Vamos a hacer siempre el mazo de 40 cartas, ¿vale? Yo os explicaré por qué en el vídeo de la próxima semana que hablaremos de las diferentes fases de testeo y diferentes tips para testear. Pues yo os explicaré por qué. Pero hacerlo siempre con mazos de 40 cartas, ¿vale? Y pues jugáis, veis qué cartas funcionan, qué no. Luego quitáis las que no funcionen, metéis otras. Bueno, hacéis una primera fase de testeo y paráis. Entonces, hemos hecho identificar al héroe, fortalezas, debilidades, ta, ta, ta. Buscar sinergias, qué aspecto le va bien, qué arquetipo le va bien, esbirros, agresividad, ¿vale? Lo que sea. Y paso número 3. El paso que a mí me gusta llamarle el paso de la humildad. ¿Qué es el paso de la humildad? Vale, pues una vez más, lo que vamos a hacer ahora, ahora sí, vamos a mirarnos mazos. Vamos a ir a Marvel CDB y nos vamos a mirar mazos. Pero, ¿por qué, Gambito? Porque antes no y ahora sí. Porque ahora lo que queremos hacer es meternos en Marvel CDB y buscar a qué conclusiones han llegado otros jugadores. ¿Por qué? Pues por eso digo que me gusta llamarle el paso de la humildad, porque no eres más listo que el resto, ¿vale? No somos más listos que el resto. No somos los grandes genios del universo que vamos a descubrirle al mundo cómo se juega de verdad a Thor. Otras muchas personas habrán llegado a más o menos las mismas conclusiones que tú y otros habrán ido por otros caminos y otros habrán ido por algo muy parecido. Y es bueno revisar hacia dónde han ido otras personas para también aprender y comparar y decir, ah, vale, pues mira, pues esta persona metió esta carta, este metió otra, etcétera, etcétera. Entonces, cosas muy importantes a la hora de comparar y de buscar mazos de otras personas. Una vez más nos vamos a ir a Marvel CDB, entonces en vez de ir al buscador de cartas, ¿vale? Que esto es aquí, entonces quitamos esta pestaña y a donde vamos a ir es al buscador de decklist, ¿vale? De las listas, ¿vale? Entonces aquí, importante, pues nos metemos la palabra Thor, por ejemplo, que es lo que estamos buscando ahora. Tenemos Thor aliado, Thor el casco, pero lo que nos interesa es el héroe. Entonces vamos a poner aquí el héroe y ahora yo os recomiendo, cada uno que lo haga como quiera, pero yo os recomiendo dos pestañas. Una que busquéis por popularidad, por, perdón, por popularidad no, por número de likes, ¿vale? Entonces le dais a buscar, número de likes y vais a encontrar los decks más votados, ¿no? Entonces, pues no os fijéis en el nombre, eso es lo de menos y os lo explico por qué. Lo que más os importa es, a ver, ¿cuántos votos tiene? Entonces, pues en función de los votos os vais a abrir diferentes pestañas, ¿vale? Yo aquí normalmente acabo con 25.000 millones de pestañas abiertas, ¿vale? Y nos vamos a ver tanto los héroes que estén en el mismo aspecto como héroes que estén en otros aspectos. Porque aunque no vayan a jugar ni el mismo arquetipo ni el mismo aspecto que nosotros, es interesante aprender. Y es interesante ver, pues esto es agresividad, agresividad, justicia. Ah, vale, ¿y por qué le he metido justicia? ¿no? Entonces reflexionas acerca de por qué le habrá podido meter justicia. Si tienes tiempo, incluso podrías testearlo y ver si funciona mejor o peor que el tuyo. De momento no cambiéis cartas, simplemente es ir mirando y ver diferentes cuestiones. Vale, cuando os busquéis listas, tenéis que tener dos cosas en cuenta. Número de likes por ver, bueno, pues la cantidad de gente que ha votado, ¿no? Y que pues seguramente estos estén funcionando mejor que otros. Pero una cosa que me gusta incluso más que el número de likes es la fecha. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, este deck, bueno, he seleccionado todo. Este que es el más votado es de julio de 2020. Hace más de un año que se hizo este deck. Entonces, cuando nosotros revisemos este deck, es muy probable que muchas de las cartas que ahora están siendo utilizadas hayan quedado obsoletas porque han ido saliendo un montón de cartas. Y más en héroes como Thor, que hace poco ha salido Valkyria y ha sacado un montón de cartas de Asgard. Entonces, es muy probable que este deck esté obsoleto. ¿Es importante revisarlo? Bueno, es importante revisarlo, pero con la particularidad de saber que es muy probable que tenga cartas antiguas, que ahora mismo haya cartas mejores que esa. Pero sí que puedes saber, pues, a qué va, ¿no? ¿Qué va? ¿Esbirros? ¿Va a eventos? ¿Va a lo que sea, no? Bueno, entonces, dos cosas. Uno, número de likes, por ver, y otro, número de, perdón, fecha de salida, ¿vale? Y luego, a mí, cosas que me gusta hacer también, pues, es eso. Mirarme la fecha, pero mirarme la fecha sin los likes. Porque aunque tengan cero likes, pues, seguramente son de hace muy poco. Pues, mira, enero de 2022. Pues, a ver qué se hace actualmente, ¿vale? A ver qué decks están haciendo. ¿Por qué? Vamos a volver ahora aquí. Y, vale, ¿por qué me gusta mirar también la fecha sin importarme los likes? Porque que una persona sea anónima no quiere decir que sea menos válida que cualquier creador de contenido. Por ejemplo, cualquier persona que esté siendo muy votado porque ese mazo se creó hace dos años. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Que yo, a lo mejor, tengo likes en mis mazos, que tampoco es que tenga una borrada, pero tengo algún like. Y eso no quiere decir que por yo tener más likes que otras personas, mi mazo sea mejor que el de esas otras personas que son completamente anónimas, que acaban de subir el mazo. Porque sí, pues, que a lo mejor han llegado a conclusiones mucho más interesantes que yo. Entonces, como siempre os digo, este es el paso de la humildad. Y de aceptar que hay gente que puede sacar mejores conclusiones que tú. Y verlo y compararlo. Y entonces aquí lo que vamos a hacer son cuestiones muy concretas, ¿vale? Para saber, aprovechar bien este tercer paso, ¿vale? Paso número uno. Perdón, pregunta número uno. ¿Qué cartas os coinciden? De todas las que habéis seleccionado, ¿qué cartas os coinciden con la mayoría de mazos? ¿Vale? Es decir, ah, mira, vale, pues esta nos coincide, esta no. Vale, ¿cuáles no? ¿Vale? Y de esas cuáles no, ¿por qué? Pensarlas, esas cartas que nos coinciden, y que a lo mejor sí que están llevando varios, ¿qué harían esas cartas en vuestro mazo? Testearlo, si queréis, si tenéis tiempo. Segundo, ¿qué cartas se repiten? A lo mejor hay una carta, por ejemplo, del Salón de los Héroes, que yo no llevo, que se repite un montón. Muchísimos mazos la llevan. Vale, ¿qué sucedería? Mi mismo mazo con esa carta. ¿Por qué la quito? ¿Por qué la quitaría? ¿En dónde la aprobaría? ¿Por qué ellos la llevan y yo no? ¿Qué están haciendo ellos con esa baraja que a ellos les está funcionando y a mí no? ¿Vale? Otra pregunta. ¿Puedes mejorar esos mazos que estás viendo? Y si puedes hacerlo, ¿cómo? Entonces, a lo mejor es cuestión de olvidarte ahora de las cartas que has seleccionado tú, ver las cartas que han seleccionado ellos, y decir, ah, vale, esto está muy bien, pero a lo mejor voy a cambiarle estas dos cartas, que en mi testeo a mí me funcionaron muy bien, y creo que pueden seguir funcionando muy bien en la baraja de esa persona. Testeo, vale, pues a ver cómo funcionan y tal y cual. Y a lo mejor la mejor conclusión y el mejor deck y la mejor baraja no es ni la tuya ni la de esa persona. Es una mezcla de las dos. Pero cuidado con esto porque podéis encontraros con mazos que vayan en el mismo aspecto, con mazos que vayan en el mismo arquetipo, que en este caso sería agresividad, esbirros, pero que vayan a cosas diferentes. Por ejemplo, este mazo va a esbirros de una manera clásica, ¿no? Bajarse esbirros, quitar amenaza, robar cartas y reventar. Uno de vosotros, de uno de los suscriptores, me comentó, jo, pues yo hago eso, pero lo hago todo con brutalidad. Entonces, al hacer la brutalidad, aprovecho que haya siempre ventajas con la brutalidad. Que si hay daño sobrante, quito amenaza, que si hay daño sobrante, me curo, etcétera, etcétera. ¿Estás yendo a agresividad? Sí. ¿Estás yendo a esbirros? Sí, pero estás yendo a una cosa diferente. Entonces, que esa baraja tenga cartas diferentes, no quiere decir que luego a ti te vayan a funcionar. Entonces, eso también lo tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? Que vayáis exactamente dentro de la misma estrategia, porque si no, lo que podéis generar son interferencias dentro de la selección. Y nada, creo que un poco hasta aquí. Vamos a hacer un poco resumen, ¿vale? Porque os he acabado de emborrachar, llevamos 40 minutos. Entonces, dejadme revisar la chuleta. Vale, voy a retirar ahora todo esto para dejarlo más claro. Y primero, tenemos que saber identificar cartas. Algo muy útil va a ser saber que todos los juegos son el mismo juego, que todas las cartas son la misma carta, ¿vale? Que lo único que cambian son diferentes stats que nosotros tenemos que saber identificar. Sabemos qué es mejor, qué es peor. Y luego, una vez que ya sabemos identificar cartas, tenemos que saber identificar a nuestro héroe. Tenemos que saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Entonces, una vez que tenemos eso, hay que buscar las sinergias que más nos interesen. Por ejemplo, esto va bien para representar sinergias que nos interesan con Thor. Y luego, además de otros testeos, viene la parte de buscar otros decks de otras personas que te puedan dar otras ideas. Después de esta última fase, que ya se me olvidaba, de que ya has buscado, ya has hecho tu deck, ya has buscado otros decks, has comparado y ya has, bueno, podido tener todo más o menos contrastado, es cuando llega la última parte de todas, que es el testeo final, ¿vale? Fase final de testeo. Entonces, hay dos testeos principales. Uno, al terminar tu deck, ya seleccionar unas cartas definitivas, las que tú quieras. A base de testeos vas a saber seleccionar cuáles te funcionan mejor, cuáles te funcionan peor. Y dos, otra segunda fase de testeo, que es ya cuando ya has revisado todos los decks de todo el mundo que más o menos te gustan y tal, y estás viendo interesantes. Y entonces has hecho retoques, si es que los has necesitado. Yo muchas veces veo decks en Marvel CDB y digo, es que no me interesa. A ver, ¿está lista tal? Bah, pero es que no me interesa. Es como que van a cosas diferentes. O están buscando hacer con el héroe otras cosas que yo no estoy buscando en ese momento, ¿vale? Pero está bien, está bien. Aunque no acabes seleccionando ninguna carta, siempre está bien ver cómo está utilizando el héroe otras personas. Porque lo que os digo, siempre vais a acabar aprendiendo. Y siempre vais a acabar aprovechando el tiempo en esos momentos. Y a lo mejor, todo lo que veáis, a lo mejor no os vale para Thor. Pero como hemos dicho que todos los héroes son el mismo héroe, porque todas las cartas son la misma carta. De las conclusiones que saquéis de ir viendo diferentes decks, os va a valer para que el próximo héroe que preparéis, pues yo que sé, Valkyria, a lo mejor decís, ostras, pues mira, para Thor no me interesa lo que estoy viendo en Marvel CDB. Pero para Valkyria estoy viendo aquí un deck de justicia en Thor que hay cosas que me interesan mucho, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil. Recordad que para la semana os voy a traer un poco, pues como me organizo yo a la hora del testeo, ¿vale? Recordad también que esto no solo es para crear vuestro propio mazo, sino que también es para identificar cartas. Incluso también, una vez que entréis en Marvel CDB, saber identificar qué decks os pueden interesar más, qué decks os pueden interesar menos. Fijaos en las fechas, son muy importantes porque hay decks que tienen un montón de likes pero que están ya completamente obsoletos o, bueno, en parte obsoletos, ¿vale? Y nada, un poco el vídeo está aquí. De verdad, espero que os haya sido muy útil. Espero que os unáis mucha gente a este gremio de ladrones, asesinos y taures. Es que recordéis para siempre estos dos preceptos que son muy importantes porque a lo mejor el día de mañana en Marvel Champions no existe. Y os queréis meter a El Señor de los Anillos o os queréis meter al Arkham Horror o queréis iniciaros en Magic. Entonces, todos estos tips os van a valer para cualquier juego, no solo para Marvel Champions. A lo mejor no podéis utilizar Marvel CDB, obviamente, pero habrá otras páginas de estos mismos juegos donde podáis buscar cartas y poder buscar listas de mazos, ¿vale? Entonces, dos preceptos. Todos los juegos son el mismo juego, todas las cartas son la misma carta. Y con esto nos quedamos y aquí me despido y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!